Buenas tardes, ¿qué tal? Sara, Edgardo, un saludo para la teleaudiencia. Es así, lamentablemente tenemos que informar de un nuevo hecho de robo agravado que se produjo hace instantes nada más. Aquí en Pedro Juan Caballero, los delincuentes balearon al guardia de seguridad a causa de esa herida, de esas heridas causadas por los disparos. El guardia de seguridad no aguantó, terminó falleciendo hace minutos nada más aquí en urgencias del Hospital Regional de la Capital Departamental. Se trata de Aníbal Esteche Rodríguez, de 40 años, que repito, se desempeñaba como guardia de seguridad de una casa de cambios Uniexpress, ubicada en las cercanías del Hotel Casino Mambay, aquí en la capital departamental. Vamos a escuchar lo que decía hace instantes nada más el comisario Dorlis Torres, el jefe de la Comisaría Primera Jurisdiccional. Sin mediar palabras, efectuaron varios disparos contra la humanidad de esta persona. Pareciera ser que el objetivo era matarlo, porque tampoco fue un asalto, digamos. Y estamos haciendo nuestras averiguaciones, personal de investigación criminal, criminalística, vamos a investigar eso. ¿Es prematuro aún hablar de un asalto o definitivamente el objetivo era el hecho de homicidio? Y estamos iniciando la investigación, vamos a averiguar eso. ¿Cuál es el asalto? Y posteriormente se alzaron con un aparato celular que es propiedad de la cajera y también llevaron el arma de fuego propiedad del guardia de seguridad. ¿Podría reiterarnos, Gilberto, por favor, dónde se dio este asalto? En pleno centro de Pedro Juan Caballero está ubicada esta casa de cambios en cercanías del Hotel Casino Mambay, en el barrio Mariscal Estigarribia, sobre la calle Doctor Francia.